El presidente de Panamá sostuvo una conversación con María Corina Machado y promete levantar en la ONU su voz por la verdad. El presidente José Muriño, que se ha cuadrado después del triunfo de este presidente, hemos tenido un aliado muy poderoso en Panamá, los venezolanos, gracias a Dios, los venezolanos que luchamos por la libertad de Venezuela. Él ha reiterado su apoyo a María Corina Machado y Almundo González Urrutia ante la actual situación de Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente de Panamá sostuvo una conversación por videollamada con la líder opositora y asegura que se compromete a seguir levantando la voz desde las Naciones Unidas en los próximos días. Así lo dejó saber en su cuenta X. Así que las Naciones Unidas que tienen su conferencia anual va ahora, mis queridos amigos, a ir al escenario de las Naciones Unidas en la conferencia anual. Vamos a ver, aquí tengo lo del grupo IDEA, que denunció que Venezuela... Vamos a ver, vamos a colocar esta nota. Esto sucedió el día de ayer. El grupo IDEA, que es el grupo conformado por un conjunto de expresidentes latinoamericanos, digamos, iberoamericanos, porque allí se sumó, se sumó desde Aznar, del Partido Popular, hasta Felipe González, que es del Partido Socialista Obrero Español. O sea, toda la multiplicidad de orientaciones ideológicas que hay en España, todos están a favor de la causa de la libertad en Venezuela. El grupo IDEA denunció que Venezuela es una república militar, represora y practicante del terrorismo de Estado. Al menos 31 jefes de Estado, dice la nota, vamos a colocarlo en pantalla. Vaya, miembros del grupo IDEA informan ante la Corte Penal Internacional sobre la responsabilidad de las unidades de operaciones de la Fuerza Armada Bolivariana sujetas al mando directo de Nicolás Maduro en el ejercicio de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela, incluida la orden de detención contra el presidente electo Edmundo González Urrutia. En el escrito entregado a la Fiscalía, lo declara el presidente colombiano Andrés Pastrana desde la sede de la Corte Penal Internacional Pastrana, se trasladó hasta la sede en la Haya, Holanda y que han firmado 31 jefes de Estado, miembros del grupo IDEA. Señalan estos el informe presentado ante la OEA por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que califica los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela como prácticas de terrorismo de Estado y le explican al fiscal que en este contexto los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y se siguen ejecutando en línea de continuidad incluyendo la reciente orden de aprehensión en contra del verdadero presidente electo Edmundo González Urrutia son obras de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro en calidad de militar activo y comandante en jefe. Maduro Moro, bueno ya esto lo demás dice acá, los jefes de Estado y del grupo de los ex jefes de Estado y del grupo IDEA por consiguiente le han solicitado a la Corte y a su fiscalía para que junto a su función sancionatoria contra los miembros de la cadena militar responsable y en denuncias consignadas por varios jefes de Estado el retenimiento de la OEA tiene con urgencia su igual función preventiva para detener la ola de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad que se ejecutan a través de las desapariciones forzadas en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. ¿Qué pudiéramos estar viendo en este escenario mis queridos amigos? Me parece bien interesante, pudiéramos pensar que los amigos de Venezuela los amigos de Venezuela en la comunidad internacional tengan una estrategia de ir sistemáticamente porque ahora pudiera ir Panamá a la Corte Penal Internacional luego pudiera ir el Perú, ayer la señora Boluarte se bajó pero durísimo en contra de Nicolás Maduro entonces pudiera haber una estrategia de ir, de tener una especie de pulseo con el fiscal Khan hasta obligarlo a intervenir en el tema venezolano si interviene el fiscal Khan, vamos a colocar la hipótesis de que intervenga y el fiscal decida finalmente sancionar a el gobierno de Nicolás Maduro Moros la sanción sería una orden de aprehensión que solo pudiera ser ejecutada en países firmantes del acuerdo de creación de la Corte Penal Internacional esos son muchos países pero acabamos de ver como el señor Putin visitó Mongolia que es un país firmante del acuerdo de la Corte Penal Internacional pero Mongolia decidió no acatar la responsabilidad que tiene de poner preso al señor Putin sino que por el contrario tenemos ahí una pantalla de Ángel Lombardi y Yasmín que es eso por el contrario decidieron pues colocar a recibir a Putin hacerle honores militares, honores presidenciales y ya, y no pasó nada y Putin regresó entonces una orden de captura para ser ejecutada se ve como problemática la cosa se ve como difícil si Nicolás Maduro decide solo moverse a países donde él pueda sentirse bien bien seguro pues pudiera suceder eso pudiera suceder que no pase nada incluso con una orden de captura a menos que un grupo lo capture en territorio venezolano un grupo militar venezolano una brigada de militares que decidieran tomar acciones de otro modo realmente no veo mis queridos amigos no veo como pudiera ser Maduro debido a algún territorio donde él no no tenga temor de ninguna naturaleza no tenga temor de naturaleza acá me dice esta nota de la patilla vamos a colocarla en pantalla por favor en un nuevo juguete de Maduro un Bombardier Global 6000 para sustituir el avión incautado por Estados Unidos ahí tenemos la fotografía de el avión ya ustedes la van a ver en pantalla una vez que cargue es un avión muy grande tampoco tiene tampoco le veo en todo caso las siglas venezolanas no dice dice T7 la sigla vamos a ver el régimen de Nicolás Maduro encontró un sustituto para el avión presidencial incautado por las autoridades estadounidenses un Bombardier Global 6000 matrícula T7 102X la pregunta es ¿dónde lo va a meter? a ver según los conocedores del comunicador Federico Alves dijo el avión ha estado volando de un lado a otro desde la Carlota hasta Maiketía sin destino claro sustituto del incautado un Bombardier Global 6.000 matrícula ya se las leí que sustituirá al incautado por Estados Unidos esta semana no saben dónde meterlo dicen los conocedores lo llevan a la Carlota luego a Maiketía va y viene ¿cuánto cuesta tener ese avión? su avión comercial ronda los 30 35 millones dependerá del año y las horas de vuelo su costo de mantenimiento podría ser de 2 millones de dólares solo por tenerlo la hora de vuelo podría costar 11.000 dólares bueno ahora Maduro tiene el nuevo juguete dice acá esta nota publicada por este señor este señor que es un economista que tiene mucho muy vinculado al tema venezolano vinculado permanentemente al tema venezolano este economista Federico Alves me voy a las notas vamos a conectarnos con esta página para poder mostrar algunas notas ayer el presidente de 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 República Dominicana le echó una enjabonada a al señor Diosdado Cabello de padre y señor nuestro ¿por qué una enjabonada? porque parece que el señor Diosdado le dijo ¿quién es usted para meterse en los asuntos venezolanos? y el señor presidente de 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 República Dominicana dijo vea nosotros no tenemos petróleo pero producimos más petróleo tenemos una economía más grande que la de Venezuela sin tener petróleo a ustedes debería darles vergüenza que tienen petróleo y tienen una economía disminuida afectada gravemente afectada bueno veamos esta nota el señor Brian Nichols aseguró que el CNE tiene los datos que demuestran la victoria electoral del mundo González el 28 de julio Brian Nichols es el digamos el representante para el hemisferio sur él pertenece al departamento de estado que dirige el señor Wilken la oposición democrática de Venezuela ha compartido con todos el mundo las pruebas del recuento de votos el CNE tiene los mismos datos no más tiene que mostrar los mismos datos aquí tenemos la señora presidenta del Perú Dina Boluarte quien denunció que en Venezuela hubo un fraude electoral vamos a ver si podemos colocar la nota de Venezuela porque acá hubo un cambio de opinión de el gobierno de la señora Dina Boluarte aquí dice la presidenta del Perú Dina Boluarte denunció que en Venezuela hubo un fraude electoral e hizo un llamado al gobierno a mostrar las actas hemos exigido que las actas electorales y el gobierno venezolano presente las actas el que nada debe nada teme si la oposición ha presentado las actas en internet y dan como ganador a la oposición entonces que muestre el gobierno las actas para dejar cerrada esta situación de una vez pone la señora Buluarte la sartén del lado del gobierno del señor Nicolás Maduro y le dice bueno si tienes acta presentas acta si no tienes pues no presentes nada pero si no tienes acta nosotros vamos a seguir pensando que quien ganó las elecciones fue el señor Maduro Moros tengo una nota acá que tiene que ver con la canciller Delcy Rodríguez ella informó que el Banco Central de Venezuela publicó cifras que revelan que el país lleva 13 trimestres consecutivos en crecimiento económico este primer semestre del 2024 tuvo un crecimiento económico del 8.5% muy por encima de lo proyectado por la Cepal y el Fondo Monetario pero permítame señora Delcy un poco ayudar un poquito con su análisis disculpe que me muevo acá ayudar un poco con su análisis mi querida vicepresidenta la economía venezolana cayó tenía este tamaño y cayó 75% cayó hasta aquí ahora crece 4% pero crece 4% de esto que tiene no de lo que tenía de lo que tiene entonces el crecimiento usted podrá ir creciendo claro cuando el gobierno dejó el control de cambios y abandonó el control el control de cambios y abandonó el control de cambios